En 1895 nació la primer niña de noña Joaquina Sainz Trápaga y Salvidea, la cual llamarían francés y a la que después pondrían de sobrenombre nena, pues ya la vieja nana Rosalinda se asomaba a la cunita extasiada y le decía, ay mi nenita, la nena, así que con nena se quedaría para el resto de su vida. A sus 16 años, nena era mucho más que guapa, era bella desde el dedo meñique hasta el último mechón de su pelo caoba, los ojos claros, el pelo cortado a la moda de los años 20 que ella anticipaba y que despejaba un cuello perfecto, como sea que sean los cuellos perfectos, sus labios eran finos y bien trazados, era tan preciosa como inteligente, rebelde, llena de principios, su rebeldía acabó siendo un atributo de su belleza y de su atractivo, de modo que todos toleraban sus excentricidades, porque en su interior pensaba que tanta belleza tenía derecho a imperfección y que incluso le quedaba bien, se sabía guapa, rica y poderosa. Nena aprendió a montar en la Hacienda del Naranjo y acompañaba a sus hermanos a la cacería. Nena gobernaba los salones, un día como una diva y se adhería al siguiente a la causa de los más desfavorecidos y necesitados, con la misma energía con la que cometía lo primero, lo hacía porque su corazón se lo mandaba. En 1921 contrae matrimonio con Harris Square, cónsul británico en Tampico, se casa en la parroquia de San Roque en Santander y el festejo se celebró en Villa Piquillo. Una de sus excentricidades, nena le dio por probar suerte como actriz. Apoyada en sus aventuras por su rico marido, que veía la oportunidad no solo de dar el gusto a sus siempre excéntricos gustos de su esposa, sino de codiarse con los bocados más hermosos de la celulidoide, que otros solo podían ver en las pantallas. Nena compartió el gusto por la moda junto a su amiga francesa Coco Chanel. En 1950 invitó a los duques de Windsor a la Hacienda del Naranjo a la cacería. Nena apareció en varias películas, hubiera logrado una carrera digna, pues se reveló buena en su profesión. Frances Smith de Escuaré fallece el 2 de abril de 1967 en Tampico, Tamaulipas.